¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo pueden ver, estamos en un nuevo lugar. Al fin, al fin, al fin. Estoy en Francia, y bueno, pues este es mi cuarto. Quizás luego se los enseñe, pero por ahora esto es lo que podrán ver. Y ya, también hay un poquito de eco que no sé si se vaya a escuchar en el video, que espero que no, y si sí, discúlpenme por favor, ya voy a poner más cosas para que no haya tanto eco. Y bueno, como seguramente ya lo vieron en el título del video, para celebrar que estoy en tierras francesas y que estaré aquí por un rato, quise hacer este video enseñándoles una librería francesa. Entonces, pues para conmemorar, celebrar que estoy aquí, que estoy súper feliz en tierras francesas, quise hacer este video un poquito diferente, que es un vlog o un video en el que les enseño una librería francesa. Obviamente no son librerías así totalmente diferentes, pero pues les quiero enseñar un poquito cómo organizan los libros, o sea, como las diferentes secciones que hay. Este en especial es una librería enorme, entonces también como que quiero enseñarles todo lo que tienen. Y pues nada, darles un poquito mi opinión de lo que encuentro, lo que no encuentro, los precios y todo eso. Entonces, espero que sea de su interés y se queden conmigo en este video. Entonces, sin más que decir, vamos con el video. Oigan, pues voy de camino a una librería que me dijeron que está muy bonita. Y no sé, o sea, quiero ver mucho los precios porque siento que van a estar carísimos los libros. Y voy a intentar comprar uno que traiga como mi nivel de francés para leer mi primer libro en francés y hacerles un videito de eso. Pero ya les enseñaré esta biblioteca a ver si les gusta y espero que a mí también. Son como cinco estaciones de bus, o no sé, pero son como diez minutos en bus. Caminamos otros cinco ya allá y llegamos. Está bastante cerca, está por el centro, dicen que está hermosa. Y bueno, justo ya les estaré contando, les voy a bloguear todo el proceso. Esta librería se llama Les Sommes Blanches. Les Sommes Blanches significa las sombras blancas. Siento que es la más famosa, he visto más chiquitas, pero es que esta de verdad es enorme. Y cuando digo enorme es porque verdaderamente es enorme. Digamos, son dos casas, que una está enfrente de la otra y en medio está la calle. Y de un lado es una parte más como de cine. Del otro lado sí es la librería, que son, no me acuerdo si dos o tres pisos, porque es que es un poco laberíntica. Está un poquito rara. Y la verdad es que tienen una cantidad de libros impresionante, impresionante. De verdad creo que es la librería más grande a la que he ido. Cabe aclarar, estoy hablando de librerías, no de bibliotecas, porque sí hay bibliotecas más grandes. Estoy hablando específicamente de librerías. Y algo que me gustó mucho de esta librería es que todo está súper seccionado, o sea, súper, súper seccionado. Entonces siento que es muy fácil cuando conoces tus intereses o sabes lo que quieres leer. Siento que es muy fácil encontrar muchos libros que te interesen, porque de verdad está súper bien seccionado. Primero están por países, después puedes ir como a la parte de las novelas, tienen como mesas de novelas policíacas, la selección de la librería, novelas para... novelas feministas. No sé, o sea, como que de verdad está muy bien seccionado. Entonces eso me gustó mucho porque, como les digo, siento que es mucho más fácil encontrar libros que te interesen en ese momento, dependiendo de lo que estás buscando. Y hay 30.000 secciones, no se imaginan, 30.000 secciones. Está la sección de novelas, de música, de arte, con temática LGBTQ+, de niños, de adolescentes. Y también tenía una sección más académica, que eso se me hizo como muy cool, porque la tenían como... como al final de todo. Entonces siento que ahí normalmente va gente más seria que no quiere que le estén haciendo ruido o así. Entonces siento que estaba súper bien localizada. Y la verdad, la gente que trabaja ahí, al menos en mi experiencia, con los que yo me topé, son muy accesibles, muy como abiertos. Entonces pues tienen un muy buen servicio y creo que eso también va sumando puntos. Ahora, las cosas que más, más, más me gustaron de la librería son cinco. La primera es el inmenso catálogo que tenían, de verdad. O sea, está cañón. Y tienen, como les dije antes, mucho como por países. O sea, tienen literatura hindú, literatura mexicana, literatura griega, literatura árabe, literatura de donde quieran. Y aparte, no tienen cuatro libros de cada una. O sea, de verdad, era un estante de literatura árabe, un estante de literatura mexicana, un estante de... O sea, una cosa... Pues, o sea, a mí sí se me hizo impresionante. O sea, sí sentí que tenía mucho de todo. Mucho de todo. La segunda cosa que me impresionó es la fama de Gabriel García Márquez. O sea, creo que de libros latinoamericanos, el autor que más se repite en todas partes, porque lo he visto también, por ejemplo, en la biblioteca de mi escuela, también está muchísimo, es Gabriel García Márquez, con Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El amor en los tiempos del cólera, y aparte traducidos al francés, lo que se me hace muy curioso. O sea, obviamente digo, está traducido al francés, solo se me hace muy extraño, ¿no? La tercera cosa que se me hizo curiosa y que les quiero mencionar es que el catálogo de literatura juvenil o young adult se me hizo muy parecida al catálogo que había en Estados Unidos. Son casi, casi mismos libros en otro idioma. Sí tienen más. Hay mucha literatura francesa. Obviamente estoy en Francia, pero a lo que voy es que como que sí hay muchas sagas que no llegan a Estados Unidos, no llegan a México, y que al parecer son buenas. O sea, sí hay mucho, digamos, endémico de Francia. Pero del lado contrario, como que siento que todo lo de Estados Unidos sí estaba aquí. O sea, encontré a John Green, encontré a Sarah J. Maas, encontré a... pues los de Divergente, los de Narnia, Harry Potter, Rainbow Rowell, no sé, o sea, de verdad, o sea, de los libros gringos e ingleses hay muchísimo. Pero siento que los de Francia no llegan a tantas partes del mundo. La cuarta cosa es la enorme, pero enorme, enorme, enorme cantidad de libros de Harry Potter y de merch de Harry Potter. O sea, a ver, yo sé que Harry Potter es famoso, es famoso mundialmente porque es excelente, pero jamás había visto tantos libros de Harry Potter, ni siquiera en Universal Studios de Orlando había tantos libros de Harry Potter y hay como tu kit de escuela de Harry Potter, un buen de ediciones de Harry Potter, o sea, la edición negra, la edición, la nueva, la vieja, o sea, como que un buen de ediciones de los mismos siete libros como que para que compres la que más te gusta. También te venden varitas, no, o sea, de verdad, la cantidad de cosas de Harry Potter que venden está impresionante y, déjenme decirles, me encanta, porque aparte también venden cosas como de cada casa, o sea, como que está muy clavada la onda Harry Potter aquí y simplemente me encanta. Y la quinta cosa que creo que explica todo lo que les he dicho en este video es la cultura lectora que hay aquí. Aquí me impresiona mucho, en todas partes hay gente leyendo. Te subes al metro y de verdad les puedo decir que al menos el 50% de la gente está leyendo. A ver, no siempre cuando está muy lleno pues la gente no lee, pero de verdad siempre, siempre, siempre hay alguien leyendo y luego crees que están en su teléfono, pero yo soy muy chismosa y me asomo y están leyendo en el teléfono, o sea, no es como que estén en Instagram ahí perdiendo el tiempo y se me hace muy impresionante. Niños, niños chiquitos también leyendo justo como que la sección de niños era enorme y estaba llena de niños queriendo comprar libros, o sea, queriendo que sus papás les compren libros. Entonces siento que aquí hay una cultura lectora muy grande y se me hace muy cool, muy cool. Y ahora, un tema que a mí me interesaba muchísimo de la librería eran los costos. O sea, sí me interesaba comprar algunos libros, pero pues, dije, chin, a ver si no me salen carísimos. Como quiera, me traje mi cobo y puedo comprar libros más baratos en mi cobo. Gratamente me sorprendió que hay libros de todos los precios. Encontré libros desde 4 euros que equivalen como a... que equivalen como a 100, 120 pesos por ahí hasta libros, sí, como de 25 euros. Y algo que me sorprendió... Y algo que me sorprendió de esto es que siento que en México normalmente el precio varía por la edición. O sea, que si es pasta dura, que si el tipo de papel, que si trae fotos, que si no. O sea, como que eso es lo que yo sentía que definí el precio normalmente. Pero aquí es la editorial. Simplemente hay editoriales más baratas y editoriales más caras. No todos los libros los puedes encontrar en las editoriales baratas, entonces pues como que le tienes que ir campechaneando. Pero se me hicieron precios bastante accesibles en general. O sea, un libro de 25 euros, la verdad, ese sí, yo no lo voy a comprar. Pero pues yo me compré este libro que es de la colección de Heartstopper. Aquí está. Nick and Charlie, no, Nick and Charlie. Y me costó 10 euros, 9.90, 9.50, algo así. Y se me hizo súper bien. La verdad, quise leer en francés y ahí voy, así anotando cada palabra que no sé. Y así empecé a leer en inglés, entonces siento que es cuestión de tiempo para que después ya pueda leer fluidamente en francés y es algo que quiero hacer, entonces por eso lo compré. También es importante notar que no hay descuento de estudiante. Pregunté y me dijeron que no, que no tenían. En México tampoco lo hay, nada más que sentí que echanse aquí sí, porque siento que en la mayoría de los lugares hay descuentos de estudiantes, o sea, hasta los restaurantes o donde venden baguettes o así, siempre hay como un menú de estudiantes que es más barato. Bueno, pues en la librería no. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, que les haya interesado y ya si tienen alguna pregunta déjenmela acá abajo en los comentarios, yo los voy a estar respondiendo todo. De igual forma, como en cada video, aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que me vayan a seguir por allá. Allá les platico un poco más y les subo más cositas, así que vayan a seguirme. Ya saben que si les gusta este video, déjenme su manita arriba o si no, su manita abajo, así yo me entero si les gusta o si no y puedo seguir haciendo más videos de estos o dejar de hacerlos. Y como siempre, de este lado les voy a estar dejando el botoncito de suscripción para que lo piquen y se suscriban y de este otro lado mi último video para que lo vayan a ver si no lo han visto aún. Otra vez, muchísimas gracias por ver este video hasta acá, los quiero muchísimo. Les mando besos. Bye.